Se han ampliado los plazos para la inscripción del curso promestorio hasta el día viernes 23, o sea mañana, fenece el plazo, en todas las carreras excepto Derecho y Veterinaria de Villamontes. Entonces, bueno, quería animar a la población, a los postulantes, a la población estudiantil, a que puedan acceder a través de nuestras cajas de una DEVS. Tenemos dos modalidades para la inscripción, una modalidad virtual, que es a través del acceso al portal de nuestra universidad, donde ahí se llenan los requisitos, se hace un pago de una cuenta de cada facultad, dependiendo de la carrera que elijan. Y también hemos habilitado las cajas presenciales, físicas, podríamos decir, en el campus universitario, para que las personas que puedan acceder directamente a las cajas puedan hacerlo. Se han bajado los requisitos, ahora pueden hacerlo con una fotocopia de la libreta de quinto, o si no con un certificado del director, de que él haya cursado el sexto secundario. O caso contrario, ya en el último recurso, es una declaración jurada de la estudiante, donde él indica, una declaración indicando de que él está aprobado, bueno, está en el sexto secundario, para poder acceder a la inscripción. Esto es tanto para todas las carreras, inclusive medicina. El lunes 26 vamos a arrancar con todo ya.